En esta edición de Diálogo y Debate Public News, los integrantes de la exitosa banda de rock nacional Alush Nahual conversaron con el equipo editorial de este rotativo sobre música, cultura y arte. Después de tres décadas de carrera musical y a pesar de las adversidades que afrontaron desde que decidieron ser una banda de rock en español, logran celebrar su trigésimo quinto aniversario. Los integrantes de la banda hablaron sobre el orgullo que sienten de cumplir un año más, además de que no se siente el tiempo cuando uno hace lo que le gusta. Al ser consultados sobre qué tanto ha cambiado el gusto musical de los guatemaltecos, respondieron que ha habido varias modas e influencias del extranjero y por la misma razón la música nacional era nula en las radios. Gracias a que ha habido y hay artistas exitosos como Viento en Contra, Bohemia Suburbana, Malacate Estrebol Shop, Fabi Rodas por mencionar algunos, se ha cambiado notablemente el gusto hacia la música nacional, algo que para nosotros nos costó por las barreras que tuvimos que pasar, agregaron. Alush Nahual explicó su adaptación de lo monomedia a lo multimedia y de cómo hoy por hoy están dispuestos a aprender sobre las herramientas para difundir la música por el hecho de que las disqueras están a punto de desaparecer, lo que les ha afectado porque cuando mueren las disqueras muere la promoción internacional. Pero inicia la época en que ahora se puede poner tu música a disposición del mundo por medio de las diferentes plataformas digitales que hay y las estamos aprovechando, agregó Álvaro Aguilar, vocalista de la banda. Los artistas explicaron que Alush Nahual nació durante una guerra y sigue siendo testimonio de su época y que debe seguir haciéndolo con lo que está sucediendo. En el último disco está la canción Los fusiles no cantan, aunque fue escrita hace 20 años, refleja la situación actual de Guatemala. Sigue mal y sin sentido. Es un país en conflicto, pero si mejoramos todos, mejoramos este país, concluyeron. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.